Estas son las barranditas de oro del grupo Melodía de Juancito Arana Y siempre en nuestros corazones Alejandro Aquino García, el satipo Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado Solo nos queda el recuerdo De aquella noche en silencio Donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado Solo nos queda el recuerdo De aquella noche en silencio Donde me diste tu amor Para la señora, Anita Neira, Sheila, Erika y la Nina Arana Para Estudios Román Music Sigo esperando el momento para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito porque sin tu amor no soy feliz Paso las noches sin tu cariño esperando que algún día sea sola para mí Sea sola para mí Paso las noches sin tu cariño esperando que algún día sea sola para mí Sea sola para mí Para Cuando me vaya yo de tu lado nunca te olvides de mi cariño Cuando me vaya yo de tu lado nunca te olvides de mi cariño De este amor puro y sincero que nunca correspondiste De este amor puro y sincero que nunca correspondiste De este amor puro y sincero que nunca correspondiste De este amor puro y sincero que nunca correspondiste Y siempre en nuestros corazones Chente Manrique Chente Manrique Chente Manrique Chilmaná Cañete Papeles Papeles Y ya firmamos 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 Muy ilusionados El acta De nuestro matrimonio Música Yo te pido que me olvides y me des mi libertad Perdóname de ser franco en decirte la verdad Si lo nuestro habrá pasado fue por culpa de los dos Ya no quiero saber nada, quiero, quiero libertad Para Tony Mendoza, el Marqués de Kika Mendoza, el Marqués de Kika